Quiero decirte mi amor Porque no me amas como yo a ti Si sabes bien que te quiero Solo me paso pensando en ti A veces que no me miro Solo suspiro por tu querer Todas las noches no duermo Ya sin tu amor no sé qué hacer Ay morenita yo te quiero, yo te adoro Y tú eres todo, todo mi amor Por eso siempre yo te quiero, yo te adoro Lindo tesoro, tuyo es mi amor Como sabes que te quiero Tú todo el tiempo me haces sufrir Morenita de mi vida Quiereme mucho, hazme feliz Amor del bueno te tengo Siento muy dentro Siento muy dentro esta pasión Quiero muy pronto tenerte Aquí juntito a mi corazón Ay morenita yo te quiero, yo te adoro Y tú eres todo, todo mi amor Por eso siempre yo te quiero, yo te adoro Y tú eres todo, todo mi amor Y tú eres todo, todo mi amor Y tú eres todo, todo mi amor Así le dije a mi chula Ante ayer por la mañana Y chula me contestó Tú en mis sentimientos mandas Para todo lo que quieras Tú con la última palabra No más cumple lo que dices Y de esto ya más no se habla Yo le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Y palabras, escritura Y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cura Y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia Polvos de una chupa rosa Por eso la buena suerte A mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente Yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Y palabras, escritura Y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cura Se murió, se murió mi palomita Que en mi pecho se anidaba Ya no se oye en sus cantares Que con gusto, que con gusto Que con gusto yo escuchaba Se murió mi palomita Y ay que cruel melancolía Hoy me muerde la tristeza linda Pa' lomita mía La caulita en que cantaba Hoy está triste y sombría En el huerto de la casa En el huerto de la casa Solo hay flor Solo hay flores deshojadas Porque mi paloma consentida Se murió Y se encuentra sepultada Se murió mi palomita Y ay que cruel melancolía Hoy me muerde la tristeza linda Pa' lomita mía La caulita en que cantaba Hoy está triste y sombría La caulita en que cantaba Se me fue, se me fue mi palomita Que el creador la tenga en su santa gloria Yo abraza, yo abrazando su retrato Yo regreso en su memoria Se murió mi palomita Y ay que cruel, melancolía Hoy me muere de la tristeza Linda palomita mía La caulita en que cantaba Hoy está triste y sonrida Aquí me tienes parado en la esquina El frío de la noche siento Vengo a ver si ahora me cumples De irte conmigo a salir el lucero Tus padres dicen que yo soy muy pobre Que tu amor no lo merezco Tú sabes que en este mundo Cuando no se quiere no importa el dinero No me dejes esperando Chaparrita de mi vida Porque cuando en los gallos canté Me separo de esta esquina Yo tengo listo el cacal donde vivas Entre la milpa y el cerro Quiero que ya estemos juntos Cuando esté cayendo el primer aguacero No me dejes esperando Chaparrita de mi vida Porque cuando en los gallos canté Me separo de esta esquina Oh que chulada de ojitos Que acabo de conocer Me parece estar soñando Porque no lo puedo creer Es que a mi su miradita A mi me hace estremecer De color son verdecitos Son dos perlitas del mar El sueño de sus ojitos Goza de felicidad Yo le pido a mi diosito Que los cuide desde allá Oh que chulada de ojitos No me canso de decir Quien perfumara tu lecho Con perfumes de jazmín Quien cerrara esos ojitos Con besitos al dormir Esta chulada de ojitos Me ha causado tentación Siento que cuando los miro Me palpita el corazón Hasta siento escalofrío Ha de ser por emoción Oh que chulada de ojitos No me canso de decir Quien perfumara tu lecho Con perfumes de jazmín Quien cerrara esos ojitos Con besitos al dormir Música Por ti sería capaz de trabajar Si lo pidieras Por ti sería capaz De dejar la borrachera Por ti yo dejaría La baraja y la ruleta Por ti yo pediría Hasta limón en la banqueta Música Por ti yo dejaría La botana y la cerveza Por ti renunciaría A los tacos de cabeza Por ti yo dejaría El billar y los amigos Por ti hasta dejaría El fútbol de los domitos Música Dime que si pues ya quiero Casarme Pa' de volada Talonearme un jale Seré mecánica Electrónica y política Y tengo un primo Que trabaja en el gobierno No te agüites Si soy desempleado Yo soy talongo Soy atarantado Soy fontanero Tapicero Y soy artista Y tengo un compas Que trabaja en Televisa Por ti sería capaz de cantar en un camión Por ti yo dejaría de jugar al dominó Por ti yo trataría De portarme más decente Por ti hasta dejaría De tomar el aguardiente Música Dime que si pues ya quiero Casarme Pa' de volada Talonearme un jale Seré mecánica Electrónica y política Y tengo un primo Que trabaja en el gobierno Tú no te agüites Si soy desempleado Yo soy talongo Soy atarantado Soy fontanero Tapicero Y soy artista Y tengo un compas Que trabaja en Televisa Música Me siento muy afligido Al recordar a mi tierra Música A mi pueblo tan querido A Dios le pido que vuelva Música Ahora que me encuentro lejos De mi pueblo y de mi casa Música Quisiera estar con mis viejos Y cerquita de mi chata Música Yo recuerdo a mis amigos Música A mi pueblo y a mi chata Música A sus ranchos y caminos Música Y el mugido de sus vagas Música Mi pueblo está entre los cerros Huele a perfume de rosas Música Música Sus hombres son muy sinceros Y sus mujeres hermosas Música Música El que sale de su tierra Nunca sabe su destino Música Al regresar cuando pueda Añora lo que ha perdido Música Yo recuerdo a mis amigos Música A mi pueblo y a mi chata Música A sus ranchos y caminos Música Y el mugido de sus vagas Música Música Hoy que regreso a mi pueblo A la tierra en que nací Música Música Ya vi al amor que yo quiero Ya está cerquita de mí Música Música Ya soy feliz en la vida Ya no soy pluma en el aire Música Música Yo era una oveja perdida Música Pero ya estoy con mi madre Música Música Hoy que regreso a mi pueblo Música Música Y estoy cerca de mis padres Música Música Ya tengo la luz del cielo Y bendición de mi madre Música 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 Santo niñito de atorcha Tú me alumbraste del cielo Música Y me serviste de atorcha Para llegar a mi pueblo Música Música Hoy viviré recordando Porque lo tengo en mi mente Música Después que andaba vagando Ahora ya estoy con mi gente Música Hoy que regreso a mi pueblo Música Música Y estoy cerca de mis padres Música Música Ya tengo la luz del cielo Música Y bendición de mi madre Música 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 Música